Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en el primer contacto de otro nuevo juego Estamos en Overcooked y esta serie va a ser en compañía con mi novia, que ya la conocéis del especial Hola Y eso, habla un poquito más fuerte que después en el vídeo no se te escucha Ah, perdón, perdón, hola que tal Ahí estamos, la línea tiene que llegar por lo menos a la amarilla, ¿vale? Vale Ahí lo estás viendo Pues eso, que vamos a probar este jueguito Vamos a intentar, bueno no vamos a intentar, vamos a jugar los dos desde aquí, desde el mismo PC Y eso, si queréis una serie, ya sabéis, el mínimo de like, unos 10-15 likes por ahí Si llega a ese like, a esos likes, pues podremos continuar y seguiré subiendo la serie con ella, ¿vale? ¿Que no llegamos? Pues nada, estará este primer contacto Recordad que este juego está gratis en Epic, así que si lo podéis conseguir, conseguidlo Y nada, vamos allá Vamos a reanudar, es la primera vez que juego, no tengo ni idea Sí, es lo que iba a comentar yo, que es la primera vez que un juego a los dos y no sabemos cómo va el juego ni nada Vamos a probarlo tal cual aquí en el vídeo, a ver cómo sale la cosa Hemos visto, nos habla una cebolla gigante, unos panes y estamos en el tutorial Así que vamos a empezar, yo soy un reno y ella es un cocinero Un cocinero, sí Vamos a darle Me han dicho que coja Lechuga, ¿no? Sirviendo, ¿no? ¿Cómo se coge? A la E Vale, te lo tengo que poner allí ¿Será aquí para yo cortarla, no? Es que no sé cómo lo he cogido Tiene lo que hay, ¿no? ¿Está la lo que hay? No, vale No, pues no ¿Cómo lo cogió? A ver Ah, el espacio Vale, ¿y ahora cómo lo cojo yo de ahí de la esquina? Pues tú lo tendrás que coger a la E O algo, ¿no? Sí, lo estoy mirando, pero... Ahora Ah, vale, porque no te lo podré dejar ahí Ah, lo pongo yo aquí Ya está Ah, corta la lechuga Muy bien Y yo voy a cortar la lechuga Lleva la tabla de cortar y colócalo A ver, la tabla de cortar Vale, cortar ¿Cómo corto la lechuga? En la X no es porque lo cojo Al cuadrado Eh, eh, eh Ahí, ahí Muy bien Vale, ahora dame el plato Ahora ponlo en el plato Pero dame un plato tú Ah, es verdad Claro, tú me tienes que traer el plato Y yo cojo la lechuga Y la pongo en el plato Vale Y esto Date prisa Ya está Sirve el receta para incrementar tu multiplicador de propina Una ensalada con tomate Y lechuga Mira, te lo pongo ahí Tráeme el plato Para ponerte la lechuga ¡Ah, qué gracioso! No, pero pónmelo Perdón, perdón Ah, no, necesito el tomate cortado Sí, pero traeme un plato para ponerte el tomate cortado No, encima, encima Ah, encima Sí Es una ensalada de tomate y lechuga ¡Oh, qué gracioso! Ahora los tres ¿Lo ves aquí arriba? Aquí es la receta Sí Venga, te voy a ir poniendo ingredientes aquí, ¿vale? Voy cortándolo Un plato, por favor Sí, sí, yo te pongo el plato ¿Es para que quiera un plato? ¡Ay! ¿Lo hemos hecho mal? No, no, está bien No, 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 no No sé Ese plato para que lo tiene ahí Bueno No sé, me han dicho Ahora hace parte uno de lechuga con tomate Y otro solo lechuga Y otro solo lechuga Está muy guay, la verdad Es muy entretenido para jugar en compañía, la verdad Sí, sí, está guay Y las cosas nos gustan, está gracioso Sí Venga, ve cortándome esa Estoy llamando a este ¡Somos unos máquinas, tú! No, por favor Me hace esparta otro de lechuga Llévate la lechuga sola Sí, sí Otro más De lechuga Y uno de tomate y pimiento ¡Uy! ¡Ostras, chaval! ¡Me estoy estresando! ¡Me estoy estresando! ¡No, por favor! Tú ve cortando, tú ve cortando Yo te pongo el ingrediente Y me lo vas poniendo ahí en el plato, ¿vale? Tomate lechuga Y pimiento Y pepino Dos de esas me hacen falta Pero vamos a ver Los platos Me lo tiene que poner un poquito más cerca Donde yo corto, por favor Sí, vale Para ligera Aquí he estado aquí Me voy a Cuenca ¡Uy, uy, uy! Me está estresando El tiempo El tiempo El tiempo El tiempo ¿Qué le pasa? Una sola lechuga Sigue cortando ¡Madre mía! ¡Qué estres tú! ¡Qué pimiento! ¡No te lo pido! Pero, pero por favor ¿Qué pasa? Que los clientes Se están pegando afuera Algo está pasando Llévate esa sala Ahora Todo lo demás Es de tomate Tomate y lechuga ¡Uy! ¡Tiempo! ¡Joder! Pero si no hemos quedado sin platos ¿Dónde estaban los platos? Los fogones completados Dicen ¡Uy! La cebolla Como está De, de, de A que te puedes mover ¿Y dónde vas? A que te pego la cebolla ¿Puedes hablar? No sé A ver ¿A qué estoy esperando? Venga ¿Pero dónde voy? Vámonos, vámonos Por aquí Eh, tú eres Ah, sí Tú eres Yo soy el cocinero ¿Cómo me he cortado Lechuga? Es rápido Ahora yo estaba estresada Madre mía Juegos los niveles En distintos modos de juego Tu modo De juego actual Aparece en la esquina superior Derecha de la pantalla Historia, ¿no? O sea, no puedo No puedo ver Por dónde queramos Pero Vamos a hacer este, ¿no? Eso es el mismo A ver ¿Pero qué hay que hacer? ¿Por qué no podemos entrar? Ahora Ahora Dale tiempo Yo Que no tiene paciencia Mínimo que conseguir 160 Nueva receta Echate para atrás Que me están incomodando ¿Cómo hacer Sashimi? Adiós Bueno Ah, vale Pues no Listo Dice Vamos Hay que hacer Sashimi Pero ¿Cómo va la vaina esta? ¿Yo cojo esto? ¿Es como corto? Ah, yo no sé cortar Tú tienes que coger el ingrediente Y ponerlo aquí donde el cuchillo Ya, ya Pero que no sé cortar Corta tu Mira ¿Os ponen aquí? Sí, pero Ahora no Bueno, yo el cuadrado Claro Pero nena Ese no es ¿Cómo que no? Mira arriba Son dos pescados azules De estos Ah, tío Bueno, los corto yo Da igual Prepárame ¿Por qué de ahí? ¿Tú estás con los dos pescados azules entonces? Sí ¿Dónde se entrega? ¿Este es el otro? Entregalo, entrégalo aquí A ver Ha entrado uno de salmón De este Voy a sacudarlo Y lo voy a poner en el plato Voy a poner el pescado suyo Venga Y yo voy a poner el otro Aquí están los platos Venga, más pescado azul Voy coquiendo platos ¿Qué vacuna de gracia? ¿Cómo corta? ¿Por qué me ponen los platos en el suelo? Lleva, lleva, lleva Más pescado Venga, voy cortando Da aquel, da aquel Pero no te vayas allí a cortar Si tenemos dos cortadores aquí Madre del amor, hermoso Voy a poner el pescado suyo Venga, vale Te preparo un plato aquí Y yo me voy a hacer el otro Mientras Madre mía, qué estrecho, chaval Preparame un plato Me hace falta uno de esto Voy a Voy a poner el pecado Sí, tú voy a poner el azul Cojones Voy por el pecado suyo Bueno, yo hago este Plato, por favor ¿Pero tú por qué no cojas el plato? ¿Cuándo te vas? Porque yo voy a cortar Y se me va a poner el plato Vale Tú a aquel Yo hago este Muy buena, escúchame Vamos a un fire Vaya My God Del amor, hermoso Este, traete el plato ¿Tú dónde has cogido eso? El pecado de ahí No, no me Nada, nada Estás liado, ¿no? Sí 30 segundos, niña ¿Qué más? No me metí El pecado su Lo hago yo Tengo un plato ya aquí preparado Para ti Me llevo esto Otro pescado de ese A tu ese ¿Pero por qué viene aquí a cortada? ¿Aquí así? ¿Te te lo he explicado antes? No, nada ¡Qué feo! Un plato Bueno Hemos conseguido 1.084 Bueno, bueno Con la estrella Con la estrella Pero de sobrísima, chaval Somos un equipazo Vale, vale El cebollón está contento El perrito también Vale Continuamos Qué estrés de juego Yo no sé si te entre Bueno, te entretene Y te estresa al mismo tiempo Sí, estresa bastante La verdad A ver si puedo cambiar los controles Un segundo Vamos para el siguiente destino Ven El siguiente destino Va a ser Este Vamos a darle A ver Hostia Es que ya piden más estrellas Aquí ya son 420 estrellas Combina pescado Troceado Arroz cocido Y algas Madre que bien Uf Hay que cocer el arroz Y todo A ver Pescado ¿Cortamos pescado? Yo estoy poniendo el arroz Toma yo te pongo el pescado aquí Y lo vas haciendo ¿Vale? Y la alga Pero cari 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 Estamos liando parda ¿Pero cómo se hace lo del arroz? ¿Pero por qué hay gente aquí? ¿Pero qué pasa? Vamos a verla ¿El arroz dónde lo pongo? El arroz Tengo que ponerlo en la olla esta Ya, pero ¿Después de la olla? Aquí en el plato, ¿no? No No me deja A ver, quítate Ah, ya lo has puesto ¿Qué pasa? ¿Cómo voy a poner? Ya está, ya se ha hecho Pues yo me he liado, la verdad Mira, aquí tengo yo De esto cortado ¿Qué más hago? Corto el arroz Corta el arroz Corta el arroz Ahí Esto lo volvemos a poner aquí Basta, no me dé a cortarlo El arroz no se corta El arroz se pone directamente En el plato Ah Oh Vale Eh A mí me está estresando La gente aquí en medio ¿Por qué? Bueno, yo voy sacando plato Tú haz lo que tú quieras ¿Esto qué es? Te falta el arroz ahí Voy a ponerte Yo me encargo De pescado Y de lalga Tú te haces el arroz Venga, vale Son todos iguales, ¿no? Sí Parece que sí Venga, pues yo voy a hacer arroz Allí tienes los platos, ¿eh? Sí, ya Acá arriba Vamos, ¿eh? Ve poniendo los platos ya allí Voy En el de la esquina Falta Falta Aquí Aquí ya lo has puesto todo No Falta el arroz A tomar por culo A ver Madre que te parió Es puta estrés, tío No me gusta Cari El arroz Voy, ya lo tengo Si están listos Ve poniéndolo para vender A este le falta el arroz Voy 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 Este logro no me veo en lo alto Pero que hace un pescado aquí Lo he puesto yo sin querer Venga, me mandando Me mandando Me mandando Uy, Dios mío Bueno, hemos conseguido el máximo Pero de milagrísimo Arroz aquí Sí, sí Se está haciendo No No sé si lo he metido No lo he metido Dios Escúchame una cosa Está guapo O sea, a mí el juego me gusta Pero es estresante Al mismo tiempo Que guapo Te lo digo, eh Es que te piden Muchos platos al mismo tiempo Entonces, claro No, eran todos los platos iguales Solo que no lo hemos ordenado bien No, y el arroz Bueno, es que no sabíamos Al principio Cómo iba también Ya Bueno, yo el arroz Que no me enteraba Cómo funcionaba Yo iba al pescado Y a la arca El arroz solo había que coger El arroz Meterlo en la olla Allí Puesto en los jabones Esperaba cuando Pitaba Pero es que yo te veía corriendo Con la olla Con la olla Corriendo por la cocina Digo, ¿qué haces? Y yo llego No me cago Ay, Dios mío Qué estreno Un momento, macho Vamos a ver Hay que lavar los platos Ahora hay que lavar los platos sucios Espérate Creo que todavía Tú a fregar No es broma Venga, vamos ¿Qué hay que hacer? Primero hay que ubicarse Donde están las cosas Eso Córtalo y lo pone Yo voy a coger el alga ¿Dónde está el alga? ¿Aquí? ¿Esto? Está aquí Está aquí Bueno Ahí está la tabla de cortar Aquí ¿No ves que hay que ir a tomar por saco? Te voy a poner arroz Porque tú no has puesto Madre Escúchame Cógete uno de arroz Cógete uno de arroz Ya que venía por acá ¿Dónde está el arroz? Aquí Voy yo preparando lo otro Encárgate tú del arroz, ¿vale? Ve yo cortando esto No, yo el arroz no, tío Encárgate del arroz Cuando pites lo sacas Mío, pues que mientras ¿Y dónde están los platos? Aquí en el otro lado Me cago en la leche Una mierda ¿Qué andas? ¿Esto dónde va? Aquí A plato Tienes que hacerlo Cuidado el arroz Se te quema El arroz que se quema Va a tirarlo ¿No? ¿Se puede tirar? No lo sé Sí, se puede tirar aquí Eh, nena ¿Tú estás haciendo algo? Un momento Te estás gobeando Mira, sí, está muy fácil Sí, claro Venga ¿Has puesto arroz? Voy a poner arroz A la alga, ¿no? Ahora el arroz Aquí Ya está Ya está hecho Venga Ve cortando el calabacín Yo me encargo del arroz A la escalabacín Pone Aquí Y voy fregando, ¿vale? Yo también Yo no estoy nada, chicos Es que me estoy estresando ¿Por qué los platos Se han tomado por culo? Pues no lo sé Porque habrá que traerlo Joder Ahí tiene arroz Para eso Eh El alga Espérate una milla En este plato de aquí Falta arroz Ahí tiene un arroz Es que el truco es Tú me los pides Y yo te los voy poniendo Y tú me vas dando Más cosas, ¿sabes? Toma, aquí tienes Platos limpios Vale Esto es arroz ¿Qué va a ir? ¿Qué le pasa a esto? Esto es esto Lo desplegaba un poco regular Dame arroz Y te lo voy poniendo A fe Espérate que estoy probando Ah, uno es solo de estos Vale, venga Esto lo corta aquí Necesita más platos, ¿no? Sí Eh Sí Es que no sé cómo funciona En el fregadero, tío Va a tomar Eh Palabacín Pones, ¿a qué más? Dame uno de arroz Espérate que estoy probando Palabacín, pídemelo Y yo te lo pongo aquí ¿Por qué no lo puedo coger? ¿Por qué? ¿Esto hay que mandarlo? No, le falta el arroz No Qué mal hemos jugado Por Dios Vamos a reinitarlo, ¿vale? Qué mal Qué estrés Es que Vale Ha pasado una putada buena Sí Es que Está Para hacerlo Mitad uno, mitad otro Uno en un lado Y otro en otro Uno hace el arroz solo Y te da los platos y friegas Y el calabacín también te lo paso Y tú me tienes que ir dando arroz Para yo ir haciendo el arroz Vale Y yo tengo que cortar El calabacín Y la gamba Sí También y ponerlo todo en el plato Y ponerlo para llevar Sí Bueno Algo pasará Algo pasará Algo pasará Veréis más dónde acabamos ¿Y por dónde se sube? Ah, por aquí ¿Quiere hacer este otra vez? ¿Cuál es este? El que hemos hecho O hacemos otro Me da igual Pero esto para qué es No entiendo Ostras, Kevin Ostras Que nos piden un montón de estrellas ¿Estás preparada para esto? Vámonos Algo pasará Vamos a ver lo que pasa Esto va a ser un desastre Porque este nivel Es complicado Es que van a ser 400 Trocea carne U hortaliza Rellena con ellos La masa de harina Y cuécero Todo el vapor Me estoy asimilando el tema Trocea carne U hortalizas Rellena con ellos La masa de harina Cada una en su cocina Pescado El azul La carne Yo la voy a trocear ¿Hay que trocearla? Yo creo que sí Vale, esto es solo Ah Ah, se está haciendo Vale, ahora cojo ¿Esto qué es? ¿Y dónde está la harina? Dámela, dámela, dámela Eso me lo tienes que dar Dame una carne, ¿no? Voy Toma, yo te voy a ir poniendo ¿Y esto que lo llevo así tal cual? Ah, el plato necesario Ya Y yo tengo que fregar también Ah, toma Esto lo tienes que cocer tú Es la cosa esta, ¿no? Sí Pero ¿y yo qué tenía en la mano? Ahora ponlo en En el plato Madre mía Lo tienes que hacer tú todo Yo me estoy cagando En los muertos al fuego Dame harina Pero ¿y tú qué? Y dame el cubo Qué desastre Es que no... Dame harina Voy con la harina Toma harina, yo Dame otra Y dame el cubo este que te ha dejado ahí A ver si me des a hacer las cosas Yo ya no sé lo que tengo que hacer ¿Esto qué es? Ponérmelo al vapor o todo eso Pero si esto ya está Ah, no, esto lo tengo en el fuego Madre de mi vida Y del amor Pero ¿qué pita esto? Porque ya lo tienes que emplatar Ahí estamos Y eso es lo que tienes que entregar Y todo esto que yo te estoy poniendo aquí Entregalo aquí ¿Dónde vas? Esto lo entregas aquí ¿Qué te pasa? Ahí estamos Y esto te lo tienes que devolver a los fuegos Y calentar estas dos cosas Y emplatarla Te lo tienes que calentar y emplatar ¿Y por qué llevo una olla? Porque eso me lo tienes que devolver Para yo poder seguir haciendo cosas ¿Y esto qué hago? ¿Lo caliento también? Sí Y tienes que hacer pescado Ahora coger Y dame harina Mira Te voy a mandar donde pico el pollo Y dame pescado Que yo transporte Y eso Madre mía Qué desastre Nada Hay que coger niveles más fáciles Sí Sí Porque me estoy estresando Es que al principio es chungo Madre mía de mi vida Qué puñetero estrés Me tienes que ir dando los platos también para valer Cállate Necesito mucho de pescado No tienes ni idea de lo que tienes que hacer ¿No? Toma pica Un poco de lo Dame el pescado y yo te lo pico Lo pico de lo que ando Toma voy haciendo el pescado Vete bien derecho ¿Por qué no? Aquí tienes dos listos Esto no sé lo que es Esa es carne Que tú la has picado por la cara No Eso va en otro Sí, pero ya está hecho Yo lo tengo hecho ya aquí Vale, por lo de ahí Tú ves que no has entendido la mecánica Todo esto lo tienes que calentar Que ese se te está quemando Ahora metió la carne con el pescado Esa receta no estaba Mira Vamos a ver Vamos a ir a uno más sencillo porque creo que tú no lo has pillado Sí, bueno Eso es lo que ya Es que Me estreso Es que yo tenía que cortar No Yo lo cortaba todo Entonces lo único que hacía que era Tú solo tenías que calentar Y emplatar Y dame los platos sucios Y los cacharros de los bols que yo lo mezclaba todo Vale, caliento y emplato Venga, lo intentamos otra vez Lo iniciamos Venga, va Solo tienes que calentar Y dame pescado Dame pescado y la harina Porque esas dos cosas las tienes tú Yo no puedo ir hasta allí a cogerlo Entonces eso es lo que tienes que hacer Y me tienes que dar los platos sucios Madre mía, pero qué pollo Pero si aquí hace falta 8 personas Venga, vamos Vamos a ver la receta Fíjate en la receta Viene aquí Mira, carne y harina Dame harina ya Ve dándome harina Tú, harina Ponlo ahí Vale, y yo ahora mismo corto pescado Dame pescado O ve cortándolo tú, ¿sí? Yo lo corto Si son los dos únicos que hay Otro de pescado Esto solo pescado Sí, dame otro de pescado Para que yo te lo vaya calentando Te voy a dar Dame más pescado ahora cuando pueda Toma esto Y esto lo caliento Sí Y esto también Lo tienes que calentar Punto No Vale Ahora este lo sacas, lo emplates y lo llevas Llévalo Toma, yo te pongo más pescado aquí Y esto para calentar también Para calentar En esta En esta ¿Pero por qué me pones pescado ahí? Porque lo tienes que calentar también Ese se te cae En plátalo Madre mía de mi vida Y cuando pueda dame la harina y el bol Esto para acá, ¿no? Para la olla Esto solo pescado Esto es lo que no pillo Esto es lo que hago Esto lo tienes que meter ahí Y dame el bol otra vez Dame el bol Ponlo ahí Y yo ya me lo llego Me hace falta uno de pescado Toma, te doy otro bol Date pendiente a lo que está calentando Y yo voy Tú solo tienes que ir calentando, ¿vale? Me hace falta más de carne Me he aportado otra de carne Madre de mi pungetera, amiga Bueno, y los platos ya no te los pido, ¿no? Los platos Que los friquen la baba y chambril Dame harina Ahora cuando pueda Espera un momento Esto lo meto acá Un momentito, ¿eh? Que me está estresando ya ¿Qué quieres? Harina Pon varias ahí Encima es que cuele de una en una, claro Claro Las carnes que se piquemos Sí, voy Un plato, no hace falta Que no tengo plato Claro, porque tan sucio no me lo has pasado Toma Mira, ahora te pena Ay, Paco Voy, yo a fregar Tengo dos pan plata Voy a cortar el pescado suyo mientras Tengo uno solo de azul ¿Tú no puedes fregar? No Putada eso Voy a fregar Necesito un plato Voy, voy, voy Toma Ven plato Y ven calentando todo eso que tengo ahí preparado Y voy, voy, voy Me estoy estresando Algo ha entregado mal Tampoco no nos va a llamar con el crédito, ¿no? No Vale, yo estoy ¿Qué ha hecho? ¿Está acá en esta pica ya? La carne, eso se te quema Se quema Se quema Se quema Este es muy difícil, ¿vale? Sí Hostia, me he empanado, mirando Yo sé que soy guapa, Gary, pero Concentrate en la cocina Dios, qué complicado Un complicado, ¿eh? Sí Es chungo, es chungo Vale, vamos a ir a otro más sencillito Lo hemos pasado Por 10 puntos Sí, hemos hecho 491 Y eran 480 para conseguir una estrella Lo hemos pasado, pero de milagrísimo Chaval Te voy a decir una cosa, Gary Nuevo chef Muy complicado, ¿eh? ¿Qué? ¿No lo notas? No Uy, 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 uy Tú estás atrofiadito Vale, vamos a hacer este otra vez Que no hemos conseguido las tres estrellas, ¿vale? ¿Eso cuál era? Este era el de que yo formaba el error El error Y tú hacías lo de cortar Vale Pues yo cortaba y tú hacías el error Y ya está Te pasaba el pimiento y todo Pero podemos pasar de un lado para otro Venga, vamos a hacer otro Vamos a ver cómo sale Ay, Dios mía Hay que clavar los patos sucios Eso sí Y esto Venga, va Yo corto y tú haces el error O yo hago el error Si quieres, venga Yo hago el error No, bueno Venga, vete tú Eh, ¿dónde está? Ay, calabacín está allí Trae un calabacín Voy, voy, yo te lo traigo Corre, dámelo Tú me tienes que ir dándole el error también Yo voy a empezar a liarlo Ya está ¡Ay! Voy a llevarte el error ¡Pole! Venga Eh, un langostino solo Lo corto yo y lo pongo Vale Dos son Vale Prepara tú eso Yo voy a poner el error y eso Necesito un calabacín Por favor Lo tengo aquí dos Y el arroz también tienes Pero en plato, ¿vale? El arroz Vale Cuando puedas me vas pasando plato Eh, arroces Eh, perdí Esto solo Plato, por favor Tienes Vale, más calabacín te va a hacer falta Vale Eh, esto es arrococío, ¿no? Sí Plato, por favor Necesito un plato Eh, voy Madre, que no hay plato Voy, voy, voy a explicarlo Ven tú a cogerlo ya Ahí tiene todo arrococío, ¿eh? Espérate Esto Lo pongo aquí Y hay falta La de esta Vale Eh, esto es arrococío Arrococío Sí Arrococío Venga Corto el calabacín Lo pongo aquí Aquí Madre mía, chaval Langostino solo, voy Otro langostino solo Langostino solo es lo mismo Vale Yo creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Sí, yo creo que sí A ver si me Este es lo que no te da Arrococío, por favor No me has pasado arrococío No hay arrococío No, esto no Esto no aquí ¿Hay arrococío para ese plato? Sí, pues Oh Creo que he puesto la alga en el otro plato Pero lo hemos conseguido Bien La cocina mecánica Este juego Es estresante a muerte Pero van a salir luego de mirar la pantalla Es estresante a muerte A ver, está muy chulo Y es muy entretenido Vale, vamos a seguir por estos niveles Es que no hemos ido a ese de... Que era muy tope Nosotros lo hemos ido a tope Sí Vamos a ver, este va avanzando un poquito más gradual Porque es la historia ¿Vale? Pulsar Acelerar A mi izquierda Para que ruchea Acelerar Sí, yo es el de correr Yo lo tengo aquí No sé cómo correr tuyo No sé Pero bueno Vamos a ver lo que hay que hacer Mira dónde están todas las cosas Pescado, calabacín Y ya está Y el arroz Yo voy preparando el arroz ¿Vale? Porque me hace falta todo Ostras Que esto es que corre... Cuidado las tintas estas Vale Calabacín ¿Dónde está la plaga esa verde? Ah, está allí Allí ¿Qué haces? ¿Estás poniéndote arroz? Pero... ¿Estás emplatado? ¿Dónde se entrega? Aquí va Madre de milita Vale Noobie ¿Me ha empujado tú? No, yo no Que las líneas de este empuj Que te mueven Son tintas El arroz Adiós El pescado azul Hay que fregar los platos Tú lo sabes Madre mía ¿Dónde está el fregadero tú? El arroz ¿Lo puedes sacar tú? No Tíralo Coge el otro Coge el otro Que está preparado Vale Te pongo platos Yo no sé lo que estoy haciendo Madre mía Me voy Que me voy cortando Me he visto con el cuchillo corriendo Ay, de verdad Es que yo ¿Dónde está la basura? Vale, estoy listo ¿Dónde está la basura? Esto no va a volver He pescado He pescado He pescado He pescado He pescado He pescado Vale, he pescado Aquí, por favor Arroz Voy Se está haciendo Pues poneme el ir Vale, en ese plato Solo falta el arroz Voy al siguiente Se está terminando Se está terminando Quítate Es que tú pones Los platos En la cinta Tío ¿Qué es? ¿Qué es? Ahora, que no me dejan ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué hemos puesto ahí? Ah, falta El pescado El pescado azul, ¿no? Sí Madre Me hace falta ¿Qué hace? Falta el pescado aquí Voy, voy Qué desastre De gente ¿Qué coño? Pescado 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 No sé ni cuánto hemos hecho Pero vale Falta A 20 puntos No hemos quedado De una estrella Fatal, ¿eh? A mí lo de la cinta Me pone nervioso Es que Es que Para allá Iba para allá Y había que Coger los ingredientes Y tirar para allá Y después Si querías volver por ahí Era mejor Así Lo intentamos otra vez Sí, porque No nos ha desbloqueado nada, ¿no? Ah, sí, no nos ha desbloqueado Una aquí Pero claro Si no hemos sido capaces de No te va a ir Un nivel más difícil, ¿no? Lo intentamos otra vez, ¿no? Por lo menos ha sacado dos estrellas, ¿no? Venga Venga Uf, madre mía De mi vida Cari, vamos a ver Escúchame Tú te encargas del arroz Y yo corto el pescado Y pongo la El alga esa verde Vale Y el pimiento también lo tienes que cortar El calabacín Sí, el calabacín Sí Acá, acá Todos llevan arroz, ¿no? Pescado azul Tú lo llevas Cuando esté listo Vale, vale, vale Por favor Y ese azul ¿Qué hace aquí entero? ¿Qué? Este pescado azul ¿Qué hace aquí? No, está ahí cortado No, este No, está cortado Este Este azul, no ves Que no, que está cortado ¿Qué? ¿Qué? Está cortado ¿Cómo va a ser cortado? Si el pescado se me entero Cari Que no, que está cortado Se me ha pescado Se me ha cortado Se me ha cortado Se me ha cortado Es el que yo llevo en la mano ahora mismo Sí, también se me entero No No, se me viene el plato cortado Mira Pero ves Joder, macho ¿Cómo así, Jato? Corre Que es el simbolito Que no hay plato Está junto ¿Dónde están los platos? Hay que fregarlos No, ves ¿Dónde se frega esto? Allí Es que encima te lo ponen cerca Venga, frega Venga ¿Cómo se frega? Ah, es que yo no se los botan aquí Claro Ah, ahora, ahora El reacción Venga Venga Y yo haciendo este Anda que se frega Pítate Pítate ¿Tú qué estás haciendo? Esto Que ya lo tengo hecho Venga Me voy yo con el siguiente Calabacín O sea, que hay un instinto para coger tú Venga Calabacín Plaga verde Arroz, por favor En este plato de aquí Que yo estoy poniendo ahora mismo Venga, voy al siguiente ¿Cuánto ha robado que hace falta? ¿Tres? ¿Mucho? Arroz a tu triple Venga Pescado Vamos aquí La plaga está verde Aquí también Arroz Salta ahí Voy para allá Venga, siguiente Este Calabacín Estamos relajando un poquito El arroz ese no está hecho, ¿no? Se va a salir Calabacín Calabacín Bueno ¿Ya cuándo es eso? En este falta arroz En este de aquí estoy yo Voy Vale Eeeh Ese tiene los dos Yo me chileando ya ¿Cuál hemos hecho el último? Pescado ¿Cuántos son? Vale Vere Parabacín La plaga verde Arroz Vale Yo me vi a morir ya ¿Ya están los platos sucios otra vez? ¿Esto qué ha pasado? Es que lo hemos ligado Tú has hecho ahí calabacín con pescado ¿Es que había uno que tenía los tres? No Calabacín con pescado nunca Era calabacín, arroz y larga Hemos conseguido de estrella Madre mía Bueno Hemos conseguido de estrella No sé ni cómo lo hemos hecho Voy a dar un beso a mi gala Venga A ver qué hay que hacer No sé Vamos Bueno A esto es de ir pasándote cosas ¿Eh? Un momento Hierve la pastaña de tomate, carne Champiñol, dulceado O pescado Ya está Esto es pasta con todo Tomate, carne Y champiñol, dulceado O pescado y gamba Claro ¿Te han dicho peñones? ¿Yo dónde estoy? Aquí Yo tengo que sartear Así que me tienes que dar cosas Para yo poder sartear Eh... Los ingredientes están aquí Ah, pues paso yo para acabar Esta es la pasta Y eso es la salsa de tomate, ¿no? Sí ¿El tomate hay que sartearlo? Eh... El tomate hay que sartearlo En la sartén Sí Y la pasta Ponerla a cocer En la olla ¿Dónde está la olla aquí? Ah, claro Que hay que cortarla ¡Ah, que se mueve! Tócate los cojones ¡Madre! La pasta está cociendo Vale, voy a poner Otra pasta coce Yo sigo cortando tomate, ¿vale? Corta tomate Esto coce Mira Eh... Ya está Vale, esto ya está Pasta cocia Pone tomate Más un tomate picado, ¿no? Ya esto ya está ¿Te lo puedes llevar a entregar? No, no Hay que picar un tomate ¿Sabes lo que te digo? ¿Y esto qué hago con el tomate picado? Ponérselo al plato, ¿no? No, eso ya está listo ¿Ah, está listo? ¡Claro! Pues meterlo en la sartén Y que se vaya preparando Muy bien Venga Pio coge pasta y las pongo El tomate se está haciendo en la sartén Vale, yo estoy pendiente del tomate, ¿vale? Que viene en esa puerta Me tolera, me tolera Está junto ¿Platos? Hay que trabajar Muy bien Ya está aquí el plato limpio Eh... Pasta Me pone pasta coce ¿Y por qué? Toma, llévate eso ¿Qué me llevo? El plato está listo No, no, llévate yo Me pone pasta coce también Esto ya está No, esto no está para allá Ah, sí, sí, sí ¡Madre mía! Tomate Hace falta tomate en este, ¿vale? Vale, allí está hecho ya Venga Se me va a acabar la pasta Porque me ha abobido Porque me ha abobido ¿Qué hace falta más tomate? ¡Plato! Voy ¿No había una cocina más cómoda? No Vale Esto que pone en el tomate Voy La pasta de sal se quema Ya voy, ya voy ¿Qué tal? Poco el estirno Devuélveme la olla, ¿no? ¿Dónde has puesto? Está ahí con la pasta Quítate Que me voy con esto ¿Ya no hay plato otra vez, Kli? La pasta se te quema Oye, hay dos pastas cocidas Toma, ya tiene una ahí ¡Que me mata! ¿En serio? ¡Que me cae! Madre mía Pero no vuelvo Ah, sí, sí Vuelvo, vuelvo Madre mía Toma, ve Cociendo más pastas ya Sí, eso Ahí tienes platos listos ¿Plato? Que solo hay dos platos, tío Joder, es que no vea Es que así no se puede Voy a llevarme esto Eh, se entrega aquí Quita Es que con dos platos no hacemos nada Es que tú, dos platos Bueno, hemos hecho las tres tres Madre mía Es que cuando plato es imposible jugar Es que es desastroso Es que no se puede Es imposible Pues no, aunque sea cuatro Yo que sé Mira, otro nuevo chef Ah, no, un gato Un gato Madre mía A ver, ¿dónde es esto? ¿Otra vez en el aire? Otra vez aquí volando Con las cocinas Es que esas cocinas se mueven y no vea ¿Qué coñazo dan? Uy, qué barbaridad Vamos a ver Listo Hay que hacer más o menos lo mismo Ensaladas Venga Venga, yo corto tomate Papá Y corto calabacín yo Calabacín Eh, un fuego Eh, un fuego ¿Dónde está el extinto? Bueno, espérate tú que nos matamos ¿Vamos a apagar esto? No, es ver que te ataca, ¿no? Yo lo sé Bueno, voy a cortar No, no pasará Ah, no, que te cortan el paso Vale La lechuga sola la llevo yo Venga Tomates Corta lechuga yo Esto Plato, ¿plato? Aquí, aquí, aquí Plato Toma Tomate El calabacito allí cortado Cari, te estás liando Eso, ponle aquí y entrégalo ya Venga Le corta lechuga Lechuga ¡Hostia! ¡Hasta! Una tormenta Tomate Esto es Lo único que hace Lo último que hace en tu vida, ¿eh? Cortina Pues ya está, eso lo que hace Venga Solo lechuga Ya hago el solo lechuga Venga Ya soy yo el siguiente Lechuga Quita Ah, no puedo coger los platos No puedo Cogerlo Ahora Vale Vale, pues Ahí, ahí El chucky y calabacín cortado Voy a cortar tomate Yo no tengo sitio Para soltarlo Vale Ahora cojo un calabacín Ahí en el plato Joder Ahora saqué al plato Ahí Y me da suerte Voy Ahora hay un fuego aquí Pero por Dios Tres pacientes Tres pacientes Tres pacientes Venga, vamos ¿Lo puedes poner? No lo puedes poner, ¿no? Ponlo ahí Venga, llévatelo Ahora llévamelo yo ¿Qué? Ah, que se sigue No es bueno No han destruido la cocina Lechuga No hay plato No Es que eso lo explico yo Quítate, ¿no? Uy, no Espérate tú ¿Y ahora qué hay que cocer? ¿Arroz? Pero bueno Y la alga Y la ropa pasando Pero Anda la mierda ya esto ¿Dónde se entrega esto? Eh, no sé Lechuga sola Lechuga sola ¿Plato? Aquí ¿Dónde hay plato? No hay plato Sí, hay plato, hija ¿Dónde? Ahí debajo Ah, ahí te va Tengo arroz Necesito esto Y que necesito un calabacín Esto de los platos es una mierda, ¿eh? Te lo digo en serio Me estoy echasando por los puñetes de los platos De verdad Joder Otra de plato Es que se tiene que dedicar una persona a pregar plato nomás Porque como no hay plato Y el pescado, ¿dónde está? Madre mía, el pescado, ¿dónde está tú? ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos conseguido? Madre mía, yo no sé ni cómo hemos conseguido eso Pedido entregado 11 Bueno, hemos conseguido eso de milagro Qué estrés, chaval Se te cae el pelo jugando a esto ¿Y una persona sola puede jugar a esto? No, pero si es solamente una persona será otro nivel ¿Cómo va a hacer una persona todo eso? Pues tiene que ser un puñete de la máquina ¿Ahora qué ha desbloqueado? No sé lo que ha desbloqueado Aquí ya ni más nada, ¿no? Ah, sala del trono Vale No hemos pasado al nivel 1, ¿no? Parece, ¿no? Ahora nos cuesta otra historia, ¿no? El cebollón Madre mía, menudo aventura habéis bebido Y esto no ha hecho nada más que empezar Joder Todavía os queda mucho que aprender Acerca de la cooperación Y solo podemos mantener el pan de Monin A raya un tiempo Adentraros en la espesura He oído que allí hay sabores Que pueden saciar el apetito más incontrolado ¡Guau! No me metas prisa Pero tienes razón Debéis iros ya Y traedme de vuelta Más delicioso trabajo en equipo ¡Guau! No hay tiempo que perder Ah, ¿no? Vale, pues vamos Bueno Pues vamos a dejar por aquí Lo que viene siendo el episodio Sí En el siguiente vídeo Seguimos en el siguiente nivel, ¿no? Sí Porque yo creo que hemos pasado al nivel 1 Hemos pasado al nivel 2 Eso Acabamos de hacer nivel 1 completo Sí En el siguiente episodio Si os ha gustado el vídeo Y el juego Seguimos Si os mola Pues ya sabéis Dejad el like Y ponedlo en los comentarios Que os ha molado Y seguiremos trayendo esta serie Si no, pues se quedará en este primer contacto Y nosotros seguiremos jugando Y tirándonos de los pelos A nuestro ritmo Así que lo he dicho Muchísimas, muchísimas gracias Espero que os haya molado Y eso Que si queréis más vídeos con ella Y queréis que continuemos la serie Apoyad el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Barra directo ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!